Nathalie, inspírate en la luna hermosa Paranquilla, Soledad, Cartagena, Bogotá ¿Ay cuándo será ese cuándo? ¿Ay cuándo? ¿Ay cuándo será ese día? ¿Ay cuándo? Que la niña Mercedita, ¿Ay cuándo? Mamá le escaparía, ¿Ay cuándo? Tira la cabulla el agua, ¿Ay cuándo? Dale Walter Payente, ¿Ay cuándo? El hombre que te olvidaré, ¿Ay cuándo? Dale duro con el pie, ¿Ay cuándo? Paranquilla, Soledad, Cartagena, Bogotá, Barranquilla, Soledad, Cartagena, Bogotá Ahí viene la luna hermosa, ¿Ay cuándo? Con su luz se le acompaña, ¿Ay cuándo? Lo triste que quede un hombre, ¿Ay cuándo? Cuando la mujer le engaña, ¿Ay cuándo? Ahí viene la luna hermosa, ¿Ay cuándo? Alumbrando el paliza, ¿Ay cuándo? Lo triste que quede un hombre, ¿Ay cuándo? Cuando no tiene que dar, ¿Ay cuándo? Paranquilla, Soledad, Cartagena, Bogotá, Barranquilla, Soledad, Cartagena, Bogotá ¿Ay cuándo será ese cuándo? ¿Ay cuándo? ¿Ay cuándo será ese día? ¿Ay cuándo? Que la niña Mercedita, ¿Ay cuándo? Mamá le escaparía, ¿Ay cuándo? Tira la cabulla el agua, ¿Ay cuándo? Dale vuelta el toronjil, ¿Ay cuándo? El hombre que te olvidaré, ¿Ay cuándo? Dale un golpe a la nariz Te robaste el sueño cuando me dormí Se pasó mi amante y yo no lo vi Qué linda la mariposa cuando acaricia las flores La mujer que a mí me quiera yo le pongo condiciones Te robaste el sueño cuando me dormí Se pasó mi amante y yo no lo vi A mí me decía mi madre, no te vayas a casar Y dale las condiciones a Culebra Mapana Me robaste el sueño cuando me dormí Se pasó mi amante y yo no lo vi Le, 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 me robaste el sueño Me robaste el sueño cuando me dormí Me robaste el sueño cuando me dormí Se pasó mi amante y yo no lo vi Esa es la Fernanda Puello, la hija de Manuel Ceballos Ella se fue pa' su pueblo y yo me desperté llorando Me robaste el sueño cuando me dormí Se pasó mi amante y yo no lo vi Ay me robaste el sueño cuando me dormí Se pasó mi amante y yo no lo vi Ay me robaste el sueño cuando me dormí Se pasó mi amante y yo no lo vi Ay me robaste el sueño cuando me dormí Se pasó mi amante y yo no lo vi Por aquí me voy metiendo como el rey del carnaval Por aquí me voy metiendo Como el rey del carnaval Por aquí me voy metiendo Todo el mundo está contento cuando llega el carnaval Cuando llega el carnaval Todo el mundo está contento Cuando llega el carnaval Todo el mundo está contento Con los grandes y los niños todos vamos a bailar Todos vamos a bailar Todos vamos a bailar Quien lo vive, quien lo goza Yo te invito al carnaval Yo te invito al carnaval Yo te invito al carnaval Nuevamente El Hijo de Ruz Nuevamente El Hijo de Ruz Yo me lleno de alegría Y nunca pierdo el empeño De sentir el alma mía Rica de folclor costeño Y lo bailan Xero, Laure Y Anthony de Jesús Tambores, 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 tambores A bailar y a cantar Kiricha, 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 kiricha Negrita, ven Prende la vela Negrita, ven Prende la vela Que va a empezar la cumbia en Marbella Cerca del mar, bajo las estrellas Prende la vela Que la cumbia va Pide candela Prende la vela Que la cumbia va Pide candela Prende la vela Semna Venga La vela Pastores Per Prende la vela Prende la vela Prende la vela